Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy seguiremos hablando sobre la comprensión lectora, esta vez sobre estrategias antes, durante y después de la lectura. El contenido de este vídeo es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es la estrategia antes, durante y después. Luego hablaremos específicamente sobre el antes de la lectura, luego sobre el durante y finalmente sobre las estrategias después de la lectura. Empecemos. ¿Qué es la estrategia antes, durante y después? Esta estrategia está basada en la teoría del pedagogo Ausubel. Se basa en relacionar los conocimientos previos del lector con los que están por obtenerse gracias a la lectura. Así se crea una motivación y una expectativa para la lectura y se usa la creatividad. Con esta estrategia puedo motivar mi acercamiento a la lectura en base a mis conocimientos previos. Puedo monitorear también mi comprensión de palabras o frases difíciles y puedo realizar resúmenes efectivos. Esta estrategia está pensada para hacerse con el profesor, pero si tú quieres mejorar tu comprensión lectora también puedes tratar de hacerlo solo. Empecemos con el antes. Antes de leer tengo que saber por qué voy a leer, cuál es el propósito de la lectura, para qué voy a leer, para estudiar, para resolver un examen, por placer, porque quiero leer un cuento, porque me lo han mandado del colegio. Esto me ayudará a elegir el tipo de lectura que haré. Si voy a hacer un scanning, un skimming, una lectura exhaustiva, una lectura intensiva, cómo voy a aproximarme a la lectura. Luego voy a ver el título y si hay imágenes voy a verlas también y a partir de ellas voy a hacer predicciones que creen expectativas sobre el texto. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? A partir del título y de las imágenes voy a preguntarme y responderme eso. Después de hacer eso voy a explorar mis saberes previos. ¿Qué sé de este texto? Recuerdo si sé algo del texto o del tema del que se trata. Por ejemplo, si el título es las aves, puedo tratar de recordar qué sé yo sobre las aves, sus características, cuáles aves conozco. Voy a tratar de recordar si todas las aves vuelan o hay algunas que vuelan y otras que no. Voy a tratar de traer a mi mente todo lo que yo sepa del tema del que trata el texto a partir del título que estoy viendo. Luego voy a observar cómo está estructurado el texto. Si es un cuento, qué tan largo es. Si es un texto informativo, voy a ver si se divide en diferentes partes con subtítulos o si no tiene subtítulos. Por ejemplo, qué partes tiene, cómo son los personajes, si es un cuento, etc. Esto me ayudará a aproximarme a la historia y a hacer predicciones. Todo esto debo de hacerlo antes de leer el texto. Durante la lectura voy a hacer lo siguiente. Voy a formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto mientras voy leyendo. Veamos este ejemplo de texto. Pelitos blancos. Había una vez una villa de conejos llamada Orejas Caídas que quedaba al norte de un bosque. A los conejos que vivían ahí les decían Orejas Caídas porque tenían las orejas inclinadas completamente hacia abajo. Los conejos de esta villa estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas, pero había un conejo joven de la villa que no se sentía muy feliz. Ahí paro y me pregunto, ¿por qué no era feliz? Tal vez porque le faltaba una oreja. A partir de allí, de las cosas que me generan interés, puedo parar mi lectura y hacerme preguntas para saber cómo podría continuar la historia. Otra cosa que puedo hacer durante la lectura es formular preguntas sobre lo que voy leyendo. Por ejemplo, en este caso tenemos una lectura sobre los pingüinos. Los pingüinos son aves. La mayoría de ellos viven cerca del polo sur. Y puedo preguntarme, ¿dónde viven la mayoría de los pingüinos? Cerca del polo sur. Tienen el pecho blanco, su espalda y cabeza son negros. Aunque tienen alas, no pueden volar. Las usan como si fueran remos para desplazarse velozmente por el agua. También se impulsan con sus patas palmeadas como los patos. Los pingüinos son excelentes nadadores. Los pingüinos andan con bastante torpeza, por eso les llaman también pájaros bobos. No pueden ir muy rápido y andan de forma divertida, balanceándose de un lado a otro. Los pingüinos solo comen cuando están en el agua. Peces, calamares, cangrejos y gambas. Viven en colonias donde se congregan millones de ellos. Anidan una vez por año. También me puedo preguntar, ¿cada cuándo anidan los pingüinos? Una vez al año. Durante la lectura también aclaro posibles dudas sobre lo leído. Por ejemplo, sobre lo que he leído puedo volver a replantearme las cosas. Entonces, los pingüinos son aves pero no vuelan. Aclaro mis dudas. Otra cosa que hago durante la lectura es volver a leer las partes confusas, partes que todavía no me quedan claras. Por ejemplo, los pingüinos andan con bastante torpeza, por eso les llaman también pájaros bobos. Son torpes al caminar. Lo leo una vez más hasta que lo logro entender. A veces puedo no entender una frase porque no entiendo las palabras que están dentro de ella. Cuando esto sucede, busco las palabras en el diccionario. También se impulsan con sus patas palmeadas, como los patos. Patas palmeadas. ¿Cómo son las patas palmeadas? Si no lo sé, busco en el diccionario el significado de palmeado. Luego, releo las partes difíciles en voz alta y las proceso. Si mientras estoy leyendo encuentro algo difícil, algo que no logro entender, vuelvo a leer esa parte en voz alta. Aunque tienen alas, no pueden volar. Las usan como si fueran remos para desplazarse velozmente por el agua. Las usan como si fueran remos. Remos de bote. Ah, como para impulsarse. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a leer y lo voy razonando en voz alta. Eso me va a ayudar a entenderlo mejor porque es como si yo me lo estuviera autoexplicando. Finalmente, represento en mi mente lo que estoy leyendo para activar mi imaginación. Entonces, mientras voy leyendo, me voy haciendo imágenes mentales sobre el pingüino, sobre cómo es que camina, sobre cómo nada en el agua y atrapa a sus presas. Y de esa manera la imaginación va a hacer que mi memoria sea más efectiva. Ahora veamos lo que debemos hacer después de haber leído la lectura. Primero podría realizar un resumen verbal de lo que he leído y contárselo a alguien. Por ejemplo, en el caso de la lectura Pelitos Blancos, puedo decirle a un amigo o a mi mamá o a mi papá o a quien esté cerca a mí de qué se trató la lectura. He leído un texto. El texto es sobre un conejo que vivía en una villa llamada Orejas Caídas. Los conejos de allí tenían todos las orejas largas y caídas. El conejo del que te hablo estaba muy triste porque todos se burlaban de él y le ponían sobrenombres porque sus orejas estaban paradas y no caídas. Su mamá le decía que no estuviera triste porque sus orejas eran como las de su abuelo, pero el conejo seguía triste porque quería tener las orejas como todos los demás. Haciendo un resumen de la lectura, me aseguro de que la he entendido. Como segundo punto, puedo realizar un organizador visual con lo más importante del texto. En el caso del texto sobre el pingüino, que es más un texto informativo, un organizador visual estaría mucho mejor para poder comprenderlo. Entonces, los pingüinos son aves, viven cerca del polo sur en colonias, tienen pecho blanco y espalda y cabeza negros, no vuelan, son excelentes nadadores, son torpes al caminar, comen en el agua animales marinos y anidan una vez al año. Ya hice mi organizador visual. También puedo realizar actividades creativas como rimas, canciones o un mural con el contenido del texto. Por ejemplo, aquí yo he hecho un mural. Se busca. Nombre, pingüino. Color, blanco y negro. Hábitat, cerca al polo sur. Cualidades, excelente nadador. Desventajas, no vuela. Curiosidades, andan como borrachitos. Alimentación, animales marinos pequeños. Anidan una vez al año. Y ahí está mi póster con todo lo importante sobre los pingüinos. Y finalmente puedo dar mi opinión acerca del texto a alguien que esté cerca. El texto me pareció muy interesante. No sabía que los pingüinos solo comían en el agua. Quisiera aprender más sobre ellos o ir al zoológico a verlos. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los vídeos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Roger Méndez Cruz que me escribe desde Trujillo y cuyo colegio está de aniversario. Saludos para toda la comunidad del Colegio Guillermo Miller de Trujillo. También quiero saludar a Valeria Cahuich, a José Beteta, a Romy Montalbán, a Flor del Solar Torres Rolling, a Luz Victoria Culcas Córdoba, a Kiri Ande de Ninja Music y a Lidia Albertina Ruiz Cirilo. Gracias chicos por haberme acompañado en un estreno de la semana pasada. También quiero saludar a Farid Mendoza, a Esmerlin Mora, a María Rincón Romero, a Cintia Tapia y a Camila Yandún. Gracias por sus comentarios. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau! ¡Chau!